We are, we are, we are, we are, ellos son caperucitas, no son lobos de manada, cancareando mentiritas como gallina mojada. Hoy en día los cobardes en las redes son maceos, en tu mundo es fantasía, en la vida es mundo nuevo. Ha llegado el invierno y el infierno en el verano, algo que te paraliza, una tiza aterrizado. Te lo digo con sonrisa, no es cuestión de un disgusto, y si te causas una prisa es porque cogiste el susto. Rectifica tus mojales, tú te descompones mucho, y no te das cuenta chucho, tienes leche por dale. El problema es que te explico, el oso por me respetan, él se pone una careta y así yo lo identifico, rápido le corto el pico pa' que veas esta faceta. Entiende por la arribita que mire bien en olas, no es igual blanca o volán de nieve que blanca nieve en bolas, que tú vienes en bicicleta conmigo, deje este en mayo, no es lo mismo que un caballo, llega en la precisa meta que te la mete un caballo bien macizo y bien completa. Hoy osopo a tu mijito, tanto el samurai te hace, te hace el amulán con sable, tu espada no tiene filo, tómate un teletilo, tú eres rey del parque inflable. Tú que vives y te desvives por todos los que van viviendo, ay Dios, mira tu comportamiento más o menos de retrata, un oso poco con conceptos y preceptos de una rata. Tú radica en Zaragoza y gozando más que Sara. Van midiendo con la vara porque te pones celosa. Y conmigo como expreso que esto no es una contienda, solo es para que tú entiendas que el talento es muy espeso. Continúo sin receso y tu sopo tiene anemia, porque soy una epidemia y joda cayó con hueso. A ver cómo tú comprendes que soy hombre y amigo, es que el oso polla entiende que se pone iré conmigo. No, 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 no. No, 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 no que puede tardar abuelo, del abuelo de mi padre, y una vez me fui a casar, montando a la finca de Santa Lucía, y una quiñosa que había me dejado, que me puse a descansar, montando un rato, y la quiñosa se veía, y aquel maldito fracaso, y con su soledazo, con todas las que veía, y a mi, 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 a lindos oso para escuchar esto te dedico un espacio tu valento muy despacio y tus pasos son muy lacio ahora es que voy empezando esto solo es prefacio esto muerto que me envía eran putas de gimnasio viste como me compongo yo me pongo y me compongo y me repongo escucha nota de mongo si conmigo dios el diablo sabes menos que me indio y eso que brilla y no habla no contaban con astucia tus palabras son muy sucias y tu gato no bien visto negro pongo no creen cristo ni en la calle ni en la talla ahora me voy para mayor de nuestro jugo que me embrome no piense que está jueguito después no quiero que llores la pena ya la pasaste por payaso en el circo mirosopo yo soy pico y usted tremendo traste de viste de barata tú solito te lo hiciste esto es cosa de mambice ya que es pura valentía no confunda mis raíces y humildad con cobardía no pretendo ser es bueno mucho menos es mejor pero si es más completo te lo digo con valor date cuenta de las cosas que no te causa tristeza no es lo mismo la realeza un batazo es mi sosa yo soy poesía de martí y el caballo de maceo el machete de machado y el titán del coliseo valentía máximo gómez el asesinato el che a correr por los portales que al gallume yo me che me parece incompetente de la forma en que te expresa observando tu postura la tristeza y el mirado que saliste el combinado gritando la baja mesa